Hola chicos, en esta ocasión nos encontramos en el estudio de Lifefactor para hacer el unboxing de la capturadora LightGamer Portable de Avermedia. Nos vamos a centrar solamente en lo que trae el contenido de esta caja, más que en las características de ésta ya que los pueden encontrar directamente en la página web de Avermedia. Bueno ahora, como nos damos cuenta, trae un plástico que recubre toda la caja. Esto es para evitar si le llega a caer algún líquido, que se dañe la caja en sí o la capturadora como tal. Vamos a abrir ahora y ver cuál es el contenido de esta cajita. Comencemos. Bueno, ya le sacamos el plastiquito correspondiente a la cajita, ahora vamos a levantar. Y si se hace una capturadora de gran calidad, los componentes internos son súper delicados, así que por cualquier golpe fuerte puede sufrir algún tipo de desperfecto. Tiene una lámina protectora para que no se raye. Aparte de esto, vamos a seguir sacando las cositas que trae. Una cosa interesante es que esta capturadora trae una membresía de Xplit que son tres meses, así que buenísimo para aquellos que hacen stream. A ver, medio. Y los manuales, que en esta ocasión viene en inglés, español y portugués. Recomendable que siempre lean los manuales, porque algunas características difieren en los distintos modelos de capturadora. Y para que no la estropeen, es bueno leerlo. En esta cajita, como nos damos cuenta, trae todos los accesorios de la capturadora y un bolsito, que es súper interesante, ya que si se dan cuenta, lo vamos a sacar este plástico. Lo vamos a sacar, para que se den cuenta que es como el típico plastiquito que trae en los celulares, para que no se raye. Es una protección extra que se agradece siempre. Hay gente que no le gusta sacar estos plásticos, pero en vista de consideración que estamos haciendo el unboxing general de la tarjeta, lo vamos a sacar. Tiene una textura rugosa, parecía aluminio. Y aquí el bolsito para proteger la capturadora. Aquí trae el típico para las consolas de la nueva generación, un HDMI. Lo vamos a sacar también. Es un cable cortito, porque lo ideal es que la capturadora, cuando se va a capturar consolas, esté cerca de esta. Obviamente, se le puede cambiar el cable por uno más largo, dependiendo de la distancia que uno quiere ocupar. Aquí está el cable que se necesita, cuando se va a grabar directamente al computador, lo que se está capturando en la consola, que como aquí lo indica, es la entrada de este cablecito. Consolas como la Wii, por ejemplo, que es por componentes, también tiene la entrada para componentes. Este cable que está acá, es interesante, ya que es el cable que se necesita para hacer las capturas de la PlayStation 3, por componentes. Si se dan cuenta, es el típico conector de la PlayStation y, a diferencia del conector del HDMI, este conectorcito va en la ranura de AVI y esta es para conectar la PlayStation 3. Y aquí, como sabemos, la PlayStation 3 tiene un bloqueo que no permite realizar capturas directamente con HDMI. Recuerden que esta capturadora también es compatible con Mac, bajando los drivers correspondientes desde la página de Avermedia. Básicamente, el contenido de la capturadora se basa en cables para poder capturar desde consolas retro hasta las de nueva generación como PlayStation 4 o Xbox One o Wii U. Importante, la membresía de 3 meses de XPRI, el bolsito para poder transportar la capturadora y el manual, que sí o sí deben leer el manual. Bueno, no necesitas tener un computador para poder realizar la captura, ya que en esta ranura de acá, la vamos a sacar, este plástico, se puede poner una memoria. Memoria, que como dice acá, solamente de clase 10, una SDHC FAT32. ¿Por qué clase 10? Porque van a realizar las capturas directamente aquí en la Avermedia portable. De lo contrario, la conectan con este cablecito, acá en esta ranura y lo cambian a la posición del computador. Aquí hay dos posiciones, una cuando se quiere capturar directamente en la capturadora y la otra posición, que es el computador, que es cuando se va a capturar al PC. Pero si quieres solamente capturar en la capturadora, desde la consola, lo bueno es que le conecten este cable, lo conecten a algún puerto USB de la consola y eso ya le está dando la energía necesaria para que la capturadora funcione. Que es algo muy interesante que tiene. Básicamente, eso es en sí lo que es la capturadora. Graba a 1080, tú presionas el botón de al medio y cuando cambie de color, se dará inicio a la captura. Bueno chicos, recuerden visitar la página de Avermedia, que trae muy buenas capturadoras. Las páginas y las redes sociales de los chicos de Play Factor, que gracias a ellos estamos realizando este Open Box, Unboxing. Y no se olviden también revisar las redes sociales y la página de Gamer Bike. Así que no se olviden de eso y muchas gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!